Hoy te voy a enseñar la técnica con la que hacemos este tipo de arcos. No te pierdas el video. Muy bien, comenzamos este video. Tengo aquí, bueno ya me estaba adelantando un poquito, pero bueno. Tengo para hacer cuatro cuartetos lilas y tengo para inflar cinco globitos verdes. Vamos a empezar con los globos verdes. Cada uno tiene una bolita de papel adentro. Pueden usar cualquier bolita. Ya tienen también el video de cadena con globos. Búsquenlo en la lista de reproducciones en Facebook o también en nuestro canal de YouTube. Cadena con globos, ¿no? Para que entiendan un poco mejor cómo hacerlo. Pero aquí les enseño rápidamente. Cada globito tiene una bolita, ¿ok? Lo que nosotros vamos a hacer es inflarlo al máximo. Escuchan la bolita, claro, ¿no? Bueno, lo vamos a inflar al máximo. Y lo vamos a calibrar en seis y medio. Estos son globos número siete, por si acaso. Listo. Calibrado en seis y medio. Lo inflamos al máximo. Queda más blandito cuando yo lo tengo en globito. En un tamaño más pequeño. Va a quedar más blandito. ¿Ok? Le hago un nudito normal. Agarro el siguiente. Sigo exactamente las mismas reglas. Sigo al máximo. Calibro en seis y medio. En este caso ya no lo voy a amarrar. Solo el primero se amarra. Agarro la bolita en este círculo que es el goteo. Que es como que la parte más negrita que se ve en el globo. Y aparte es justo el punto, es el medio, ¿no? Entonces es ideal que lo agarremos ahí. Agarramos la bolita, giramos. Y damos vueltitas. Unas dos vueltas más o menos con nuestro, con el otro globito. Y vamos a hacer un nudito ahí. Con cuidado. Recuerden, pueden ver el otro video. Les explica mucho más detalles. Pero creo que se entiende, ¿no? Y así vamos juntando. Estos globos ya los venden con una colita acá atrás. Para que vayamos juntando. Pero cuestan un poquito más. Y ahorita por la cuarentena no tengo ni siquiera la posibilidad de comprarlos. Porque no, pues todo está cerrado. Y bueno, de todas maneras yo enseño de esta manera. Porque así, si no tienes esos globos, los haces con normales. Y si tienes los bipolos, que así se llaman, mejor todavía. Los haces más rápido y más fácil. Como ves, está fácil, sencillísimo. La verdad es que en un principio me costaba bastante. Así que te recomiendo que practiques un poquito con estos. O directamente te compres los globos que son ya bipolos. Para que haga más rápido y no estés demorando mucho. ¡Listo! Ya tengo mi argolla. O mi cadena de globos, mejor dicho. Y ahora voy a listar mis cuartetos de globos. Vamos a hacer parejitas en calibre 5. Y vamos a hacer cuartetito. Cuarteto. Cuatro cuartetos necesito como tal. Aquí ya tengo uno. Voy a hacer tres más. Y enseguida vuelvo con ustedes. Perfecto. Ya tengo mis cuartetitos listos. Armo el último. Y ya tengo cuatro de estos. Una, dos, tres y cuatro. Perfecto. Ya estamos genial. Viene la parte más sencilla. Estamos haciendo esto para demostrar estos arcos que ven acá. ¡Suscríbete al canal y activa las campanitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como pueden ver son muy bonitos y una variedad inmensa los globos estos son más grandes ojo usemos globos en número 12 el número 8 pero bueno yo estoy haciendo este para muestra es un calibre 6 y medio pues nos da 789 de acuerdo a la posibilidad que tengan y los cuartetos pueden ser en calibre 4 por ejemplo ahorita es un 5 para que se vea como más fino también no vamos a agarrar el el principio de nuestra cadena y vamos a colocar simplemente vamos a pasarlo nada más el cuarteto y vamos a girar solo una vueltita con ese basto hacemos lo mismo con el siguiente y solo una vueltita lo mismo con el siguiente y una vueltita esta vuelta es por seguridad yo en este en esta clase de globos ni siquiera hago la vuelta a veces porque ya queda muy asegurado porque si va a hacer falta por ejemplo cuando los globos son ya bipol o sea que ya vienen así el paquete de globos si les va a hacer falta porque se queda un poco suelto por eso es la vueltita que le damos ahora yo no le daría con esos bipol porque ya queda ajustadito pero igual le estoy dando para que se asegure mejor y todo el tema yo les recomendaría que si hacen con estos globos bipol o caseros por decirlo así mejor no le den la vuelta a veces se va a salir y eso es lo que tienen que tener cuidado pero mejor no le den la vuelta porque son delicados porque ya está muy maltratadito el globo a menos que usemos globos de calidad pero recuerden yo hago con globos comunes para que todos digamos entiendan lo que es posible con globos normales y comunes son globos chinos normales perfecto ahí lo tienes ahora seguramente te preguntarás cómo es que esto lo colocan en los arcos pues bueno esto vamos a colocar en vamos a asumir que estos son cuartetos vamos a colocarlo ahí y esto lo colocamos en la otra punta y ya está obviamente tienes tamaños más grandes no tienes mayor cantidad de globos y eso ya lo tienes que medir tú e improvisar tú de alguna manera en el caso de que no tengan los globos bipol o vas a ver que en el último no te queda cuellito no hay como amarrarlo entonces es simple entonces por ese lado es muy simple lo que vas a hacer es agarrar un globo tubito reciclado y como éste también tiene su bolita vas a ir a por la bolita y en vez de amarrar un globo extra haces lo mismo pero con el globo tweet le das las vueltas ahí unas tres vueltas más o menos y pasas a amarrarlo con el globo tweet entonces éste ya te va a servir como digamos una como para que tengas un cuellito con igual que éste y lo puedas atar donde quieras y ya puedas tener tu arco con globos pues nada espero que te haya que te haya gustado tienes varias posibilidades esto más grande esto más chico como quieras sea los tamaños son relativos eso ya lo ves tú pues nada ya me despido espero que te haya gustado el vídeo no olvides de suscribirte a nuestro canal de youtube y también de ver todos los vídeos que tenemos en nuestra página de facebook nos vemos muchas gracias